Familiares, amigos y conocidos acompañaron por última vez a Elie Ernesto Monzón, el agente policial asesinado al interior de un autobús. El pesar en los rostros expresaba el dolor. Bastante serio, sí. Estos en casos, los últimos ya para una familia, va. Sí. Esto es lo más duro que puede haber. Yo solamente un sentimiento. Un sentimiento y con Dios irán a pagar lo que han hecho con el hermano. El féretro recorrió las principales calles de Chalchuapa. A su llegada al cementerio general, más personas se unieron al momento de dolor. Para los dolientes, solo la justicia divina puede consolarlos. Bueno, yo pienso que mejor hay que dejarle las cosas a Dios. Él es el que se va a encargar de esta justicia. Esto solamente son cosas que suceden y solamente el que tiene la solución es Dios. Y para allá esto seguirá continuando mientras Dios nos ponga un límite. Y es que esto se siente porque hoy es él, mañana puede ser otro. Un momento emotivo fue cuando a la madre del agente asesinado le entregaron el pabellón nacional. Posteriormente le rindieron las honras fúnebres. Triste realmente este tipo de actos, pero están ocurriendo. La delincuencia realmente se ha incrementado. Pero si ustedes ven este caso, ya prácticamente está resuelto. Solo un detalle, nada más. No podemos dar conclusiones del caso, pero es un gran compañero. Es un agente que tenía cuatro años. Muy dedicado, nada menos en estos momentos. Él estaba prestando un servicio extraordinario. Que era de seguridad al Partido Social Progresista. La policía continúa las investigaciones respecto al caso. Y busca asegurarse que el hecho no quede impune. Ahorita por el momento son cuatro en flagrancia que horas, horas o minutos después de que ocurrió la muerte. Gracias a la información ciudadana e información que hubo, se lograron capturar cuatro elementos. La investigación puede arrojar que hayan sido más. Y eso va en el transcurso de los días. O sea que es efectivo. La delincuencia inundó de llanto, dolor y desconsuelo a familiares y allegados del agente caído. A quien decenas de personas lo acompañaron por última vez y recordarán como un hombre valiente. En este lamentable hecho en contra del agente de armas y explosivos Elie Ernesto Monzón, la Policía Nacional Civil reporta cuatro capturas. Y espera, se haga justicia. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. A TV Noticias.